Desde que vi en la televisión los Juegos de Montreal en 1976 me visualicé como medallista olímpico. Una vez que gané la semifinal ante Finlandia hice una llamada por cobrar a mi papá y le comenté que había yo ya pasado a la final y que por lo menos tenía yo la medalla de plata. Sin duda alguna el deporte es muy aleccionador. Hay fracasos pasajeros con un aprendizaje mayor que el que se tiene en la victoria. Que al traducirlas te dicen que los campeones no necesariamente nacen sino se hacen. La lección trascendental de ser medallista olímpico nos permite replantearnos con más proyectos que recuerdos. Cuando hay más recuerdos que proyectos empezamos a envejecer sin distingo de nuestra edad biológica. La vida después de la medalla pues ha sido realmente muy generosa conmigo y sin duda alguna también han habido episodios complejos, complicados y yo creo que esa es la vida. La vida es reponerse y sobre todo sobreponerse, tener cierta resiliencia, aquellos aspectos que no se otorgan a pesar de que los buscas o a pesar de que estás entrenado para algunos conceptos. Es una grave responsabilidad ser medallista olímpico porque todos tenemos luces y sombras, pero al fin y al cabo creo que sí tenemos una deuda permanente con el tema del deporte.